Desde el centro de cómputo, evaluando un poco las estadísticas de todo el trabajo realizado durante el 2018 y la verdad que fueron para nosotros sorprendentes, porque hubo 129 inscriptos de todas las ENMAS de la provincia de Córdoba y el número 77 son de los ENMAS de Río Cuarto. Y bueno, eso tiene que ver con todo un trabajo que se realizó el año pasado, donde los jóvenes que asisten a los ENMAS, la mayoría son en horarios nocturnos, no visibilizan la universidad como una posibilidad de estudio. Asumimos el compromiso de intervenir directamente en la comunidad y por eso es que visitamos cada uno de los ENMAS, un poco también conociendo las inquietudes, cuáles son las representaciones que tienen acerca de la universidad. Ellos suelen decir, la universidad no es para mí, la universidad es para pocos, yo una vez que termine el secundario tengo que seguir trabajando y como que no está dentro de las posibilidades de proyecto de futuro. Nos queda como universidad que esta gente continúe los estudios, poder trabajar con ellos a partir de las tutorías y de todos los programas que están en relación con estos jóvenes. Se habla de que los más de 5.000 ingresantes para este año son una cifra récord para la universidad. En el caso de quienes vienen de colegios secundarios para adultos, ¿también es una cifra que antes no se ha dado? Sí, es una cifra importante y bueno, creemos que tiene que ver con un trabajo muy minucioso que se ha hecho en pequeños grupos, ha habido un compromiso tanto de los docentes que están a cargo y que acompañan, hay un acompañamiento real y se preocupan para que al menos la consideren y conozcan la universidad y sea una posibilidad dentro de su proyecto, porque el hecho de que estén en Río Cuarto, ellos te dicen, nosotros no fuimos nunca a la universidad y en estas instancias agradecían que les llamaba la atención lo grande que era la institución y que habían podido venir o la pensaban para sus hijos. Dicen, yo no sé si voy a poder venir, pero tengo una hija y puede ser que venga. Y en esto, como universidad, de que hablamos de derechos, es un derecho, la universidad les pertenece y bueno, tenemos que seguir apostando a que haya una mayor inclusión. ¡Gracias! ¡Gracias!